Este es el Caribe, se llama aquí el Caribe, de Guantánamo, esta es la parte, una parte más bonita que tiene Guantánamo, Caribe, aquí, gracias a Dios, aquí voy con mi amigo Nicolás, gracias a él, una persona muy buena, ojalá que él desee todo lo que desee este año, le deseo toda la cosa linda, hermosa y maravillosa para usted, su mamá, su familia, sus hijos, y que Dios siempre lo bendiga, Nicolás. Usted es una persona muy buena, amén Nicolás, usted va a lograr todo lo que usted dice, le agradezco sus palabras, gracias a usted Nicolás, muchas gracias.